La Federación Hondureña de Fútbol, la FENAFUT, ha firmado este día un importante convenio de cooperación para luchar contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, más conocido como el SIDA. La Federación de Fútbol de Honduras firmó un importante convenio de cooperación con el programa del Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA y la Comisión Nacional del SIDA. Protegiendo la meta de cero goles con personas que se infecten con VIH-SIDA, con muchachos adolescentes que salgan embarazadas y otras enfermedades. Y estamos aquí pues realmente haciendo una campaña donde no solo la lidera la Secretaría de Salud, sino que donde realmente estamos siendo acompañadas por organismos de Naciones Unidas como UNFAP, ONU-SIDA, la FENAFUT y estrellas o líderes o personas que la población, sobre todo los adolescentes, la siguen y la admiran como personas de la selección, como el capitán de la selección, Noé Valladares. Y aquí pues lo que estamos haciendo es una campaña mediática, una campaña a través de Internet, donde informamos correctamente al adolescente de cómo prevenir el VIH-SIDA y cómo prevenir un embarazo no deseado. Convenio que tiene un gran significado para la Federación de Fútbol. Nosotros vivimos la problemática de lo que hoy aquí estamos buscando, encontrar un camino para proteger a nuestra juventud. No podemos jugar fútbol con personas que no están sanas, que no cuidan su cuerpo. El fútbol es eso. Para ser un atleta, para ser un jugador, para ser una jugadora, hay que cuidar el cuerpo. Y eso significa protegerse en la relación sexual y sobre todo a las mujeres. Realmente nos da a nosotros en la Federación mucha tristeza, mucha tristeza, no poder tener equipos de fútbol femenino.